Bueno ahora les traigo la historia de El Capitán América solo porque recientemente salió la película y porque viene Los Vengadores como esta historia también es larga la dividiré en partes no puedo decir cuántas solo puedo prometer que no serán tantas como las de Spiderman. Steven Rogers nació el 4 de julio de 1917 en el barrio de la Boreast City de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos desciende de padres inmigrantes irlandeses de nombre Sarai Joseph Rogers, esto si es una sorpresa. Creció en una familia pobre durante los años de la Gran Depresión. Su padre murió cuando aún era niño y su madre cuando apenas empezaba a dejar la adolescencia. Era un estudiante de las bellas artes cuando, horrorizado por los crímenes de guerra cometidos por los nazis en Europa, trató de alistarse en el ejército estadounidense, pero fue rechazado por su pobre condición física. Sin embargo, un oficial del ejército buscaba voluntarios para un proyecto secreto del gobierno, uno, ofreciéndole participar en él como sujeto de pruebas. Rogers se convirtió en el conejillo de indias de la operación Renacimiento, que tenía como objetivo crear un grupo de soldados extraordinarios que permitieran ganar la guerra contra los nazis, usando una droga llamada suero del super soldado. ¡Uf! Tras varias semanas de pruebas físicas, y de controles de salud, se le administró por vía oral e intravenosa el suero, para proceder finalmente a un bombardeo genético, una combinación especial de extrañas radiaciones, concedidas para acelerar y estabilizar en su cuerpo los efectos del suero. El resultado fue un éxito y Rogers adquirió el cuerpo de la direta perfecto. Desafortunadamente, un espía nazi que seguía el experimento eliminó al Dr. Emile Schine, encargado del proyecto y la fórmula se perdió, siendo Steve Rogers el único beneficiario del suero del super soldado. Posteriormente fue sometido a un programa intensivo de entrenamiento físico y táctico, aprendiendo gimnasia acrobática, técnicas de combate cuerpo a cuerpo y estrategia militar. Tiempo después recibió como primera misión detener a un peligroso nazi llamado Red School, para lo cual fue uniformado con los colores de su patria y se convirtió desde entonces en el Capitán América, jurando combatir a los enemigos de Estados Unidos. Tropas alemanas en movimiento. Después de su primera misión siguió cumpliendo con su deber, todas ellas contra el ejército alemán y sus aliados. Al mismo tiempo, para salvaguardar su identidad secreta, fue asignado al fuerte Leig, en Virginia. Allí conocería a James Buchanan Barnes, el cual descubriría el secreto de Rogers. Viéndose descubierto, el Capitán América decidió reclutarle y tras un entrenamiento exhaustivo, Barnes se unió al Capitán América bajo el nombre de Bucky. El Capitán América y Bucky pelearon contra los nazis durante toda la guerra, tanto en solitario, como en equipos de superhéroes como los invasores, la Legión de la Libertad y los Campeones. Durante toda la guerra, el Capitán América sirvió tanto como símbolo de la libertad, como guerrero de América, hasta que en los últimos días de la guerra, el Capitán América y Bucky se enfrentaron a otro agente nazi, el Barón Zemo I, quien pretendía lanzar una bomba sobre la ciudad de Londres. Los dos héroes intentaron detener el lanzamiento, saltando sobre la bomba en marcha e intentando desactivarla, el resultado fue la muerte de Bucky, y la caída del Capitán América a las frías aguas del Ártico en lo que parecía una muerte segura. Sin embargo, la fórmula del supersoldado impidió la cristalización de los fluidos corporales, permitiendo al Capitán América entrar en un estado de animación suspendida. Durante décadas, permaneció en un bloque de hielo, y fue encontrado por unos esquimales, que lo habían confundido con un dios, y lo adoraban como tal. Esto fue hasta la llegada de Namor, el submarinero, que tras haber sido derrotado por los vengadores, y furioso al ver a los esquimales adorando a que el bloque de hielo, lo lanzó al agua. Al entrar en contacto con las aguas, el bloque de hielo comenzó a deshacerse, y el cuerpo del Capitán América fue encontrado medio congelado por los vengadores, que volvían de combatir al Namor. Los vengadores reconocieron al Capitán América, lo revivieron, y le ayudaron a integrarse en el mundo actual, ofreciéndole un puesto entre ellos. Aunque en un principio el Capitán América tuvo problemas para adaptarse a la nueva vida, años después poco a poco fue adaptándose, gracias a la ayuda de los vengadores, y sobre todo de un joven, de apariencia y espíritu similar al de su fallecido compañero Wookie. Se trataba de Rick Jones, que en esos primeros años estuvo junto al Capitán América como compañero. Pronto el Capitán América vio que no solo él había sobrevivido todos aquellos años. Antiguos enemigos, como Bredes cuyo el varón Cemo primero seguían activos, y el Capitán América volvió a combatir a esas viejas amenazas, así como a otras nuevas, como Aymbo Hidra al mismo tiempo también colaboraba con los vengadores, hasta que una reestructuración del grupo, la llevó por primera vez a ser su líder. Dirigiendo a una nueva alineación, se convirtió en su indiscutible líder y en su miembro más representativo. Tiempo después, el Capitán América conocería a la que sería uno de sus grandes amores tras su resurrección, la agente de Shiel, Sharon Carter, con la que mantuvo un romance, hasta la muerte de ésta. El Capitán América pronto descubrió que en este mundo, los ideales que regían en sus tiempos ya no eran tan firmes, lo que le provocó grandes desilusiones y crisis de identidad. En una de ellas, el Capitán América, llegó a dimitir, y a mostrar públicamente su identidad de Steve Rogers, aunque este hecho pronto demostró ser un problema, cuando antiguos enemigos suyos empezaron a atacar a aquellos que Rogers conocía. Para solucionarlo, el Capitán América fingió la muerte de Rogers para dejar de tener ese acoso, aunque finalmente, este problema desapareció, cuando el fantasma del espacio borró de la memoria colectiva del planeta cuál era la verdadera identidad del Capitán América, por lo que Rogers pudo volver a la vida normal. Después de que Rick Jones se marchara de su lado, para unirse primero a Hulk y después al Capitán Marvel, el Capitán América conoció a Sam Wilson, al que entrenó y después hizo su compañero, bajo el nombre de El Halcón, con el que combatió al crimen durante largo tiempo. Poco después, el Capitán América obtuvo un tratamiento, que le botó de fuerza sobrehumana durante cierto tiempo. Todavía era súper fuerte, cuando en una lucha contra el Imperio Secreto, el Capitán América descubrió que el jefe de la organización, era el propio presidente de los Estados Unidos. Este golpe a sus ideales del sueño americano, llevó a Rogers a abandonar su papel de Capitán América. Poco después, asumió la identidad de nómada, para continuar la lucha contra el crimen, y tras la muerte del Capitán América V, volvió a su antigua identidad. Bueno eso fue todo hasta la siguiente parte, adiós.